Siente algo en mí que me puede explicar Como mi perro me empieza a lembrar De sentidos pares morar Un faldo blanco comienza a tocar No puedo que nadie lo pueda detener Pero hay algo que me obliga a besarme De sentidos pares nos que nos colgamos No puedo que nadie lo pueda detener No puedo que nadie lo pueda detener Solo que yo quiero Y soy amor Los que yo quiero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video